Ojalá me resulte ser el nuevo Germán. ¿Ayullo o Marraqueta? ¿Arriba o abajo? ¿Sopa o paté? ¿Por qué mono oye, Ñuano? ¿El pisco con blanca o con negro? ¿Su cupira? ¿O aquelarre? Oye, esto lo pagno, ¿no es cierto? ¿Usar choreo obligatorio en este programa? Como el orto en este casting. ¿No puedes preguntar esto a los políticos? ¿Es verdad? Esto es como el chincolajote, pero fome. ¿Largo que tope o ancho que tape? ¿Largo que tope o ancho? Me da la despedir, güey. ¿Cómo preguntar a estas güeyas? No entiendo. Está ahí fuera de límite. Es que está súper bien que responda la pregunta. ¿Cómo le fue a la cara? ¿Cuál usted es, Topo? ¿Me lo tope o me lo tape? ¿Tápemelo o tópemelo? No lo sé. ¡Topo, coño, madre! No estoy tan seguro si quiero estar pegado, ¿ya? ¿Qué querés que te diga? ¿Para qué voy a estar chamullando? Yo quedo. Yo estoy segura que quedo. ¿En serio? ¿De verdad no pagan? Intentamos cambiarlo, pero no hay plata para otro German. ¡CaConociéndonos! Temporada 11. ¡Chíbalo entonces! Pronto.